convertir los 27.100 viviendas que tenemos actualmente con piso de tierra, con piso de cemento, con esto lograríamos ser el primer estado que no tenga una sola vivienda con piso de tierra, con lo que significa, pues hay un deterioro, una caída de heridas, hay un perfil, una salud principalmente de los niños, que dan enfermedades respiratorias, canales, la diarrea, que provoca mucho de tierra, la segunda causa de los niños, entonces vamos a dar precisamente tejidos, necesitar el espacio de vivir en la familia, pero también contribuir en su familia, así lo poco alejados ustedes, los espacios de la familia. Pues mira, mucho me gustaría decir que lo tenemos en una sola, en un solo municipio, que era pues más de un solo municipio, pero prácticamente, los de los niños, también tienen un funcionamiento, hay mayores que no se ha dado por los que nosotros participamos, por amantes, en el caso de los 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 Morales, también hay áreas pobladas, esto es lo que nosotros abandonamos, nosotros la hemos hecho, es trabajar, el año pasado logramos una cantidad histórica de conseguir tres mil viviendas que tenían un quinto de tierra a quinto de cemento, cuando en el pasado la mayor cantidad que se había logrado en algún año se trabajó mucho y se lanzó a hacer 8000 cambios de piso de tierra a piso de cemento y nosotros el año siguiente en el 2010 superamos casi 3 veces esa cantidad y ahora pues vamos con una cantidad mayor para lograr ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se logró? Trabajando en equipo es muy importante, el gobernador del estado sin duda ha hecho realidad lo que siempre ha pronunciado de ser el mejor aliado del presidente Felipe Calderón y eso se ha traducido en mayor recursos para el estado, para beneficio para inversión de los honorenses entonces con ese respaldo que tenemos ahorita del gobierno federal es posible tener lograr ese aumento ¿Cómo se va a acreditar la gente para ¿Cómo le puede hacer la gente que se entere que lea, que oiga? Pues mira, es muy importante la participación de la gente que obviamente levante la mano que diga que en su casa aquí es un piso de tierra pues obviamente nosotros acudimos al lugar si vemos pues que existe el piso de tierra trabajamos para hacer la conversión no entregamos materiales para aquellos que luego quieran obtener algo adicional eso no es posible hacemos tiempo a la visita verificamos pues que se tenga ese piso de tierra y trabajamos para para lograr el el cambio del piso de tierra ¿Cuál es el primer paso a seguir? ¿A dónde tendría que acudir la gente? Pues en principio principalmente mira trabajamos en esta visión municipalista que tenemos en el gobierno del estado pues obviamente con con los gobiernos municipales se pueden acercar a las autoridades de su municipio tenemos oficinas también a través de la red estatal de desarrollo social en 17 municipios creo que se pueden identificar nos pueden llamar 1857922 para proporcionarnos la información y que luego acudamos a su municipio ¿A dónde tendría que acudir la gente?